Hola, muy buenas noches. ¿Por qué esa obsesión de Pablo Iglesias por tratar ahora de repartir responsabilidades cuando el mando único al respecto de las residencias era él? Bueno, porque ha sido una gestión absolutamente caótica, se ha estado diciendo por activa o por pasiva y ahora ellos quieren buscar un culpable. Y están haciendo todo lo posible por culpar a la Comunidad de Madrid, por culpar a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando todo el mundo sabe que no es la responsable, que había un mando único que dependía del gobierno de Pedro Sánchez y que no ejercieron sus competencias, que abandonaron a los mayores, que abandonaron a la sociedad madrileña y a la sociedad española, que hoy nos hemos enterado que la propia patronal desde el 13 de marzo estaba reclamando a Pablo Iglesias una reunión y que ha sido dos meses después y que no les ha hecho caso, pues así nos hemos sentido en todas las comunidades autónomas. Solos, absolutamente solos, reclamando material, reclamando EPIS, reclamando ayuda y el gobierno de Pedro Sánchez no hacía absolutamente nada. Y hay un responsable y ese responsable es Pablo Iglesias. En esa campaña de desprestigio que han querido iniciar contra la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, nos ha parecido haber también algo de fuego amigo, que quizás salía del despacho de algún consejero, quizás el de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, el señor Reyero. ¿Está tratando de buscar venganza porque le despojaron de competencias? Bueno, las actuaciones que ha tenido el señor Reyero no han sido adecuadas, así lo hemos dicho en alguna ocasión. Lo importante aquí es que todos rememos en la misma dirección. El problema es que esto no vuelva a ocurrir en octubre, en noviembre, cuando es posible que haya algún rebrote. Y que los consejeros, como ha dicho la Presidenta, se dedican cada una a sus responsabilidades. Y sobre todo decirlo, muchísimo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid, porque desde que se asumió el mando único, precisamente por la Consejería de Sanidad, han sido muchísimas las derivaciones. Más de 10.300. Se han medicalizado 232 residencias. Se ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Y como antes decía, solos, solos, sin ayuda del gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, yo creo que lo importante aquí es buscar a la persona que tenía que haber dado la solución, que es el mando único y que es Pablo Iglesias, y que no la hizo. Pero no solo que no lo hizo con la Comunidad de Madrid, que no lo hizo con ninguna comunidad autónoma. Y eso es muy grave, y lo tenemos que denunciar. Y tenemos que salir todas las comunidades autónomas pidiendo responsabilidades a un vicepresidente que quiso, precisamente, esas competencias de mayores y que cuando tuvo la oportunidad de ejercerlo, no lo hizo. Cuando compareció en público Pablo Iglesias para decir que era el nuevo responsable máximo de las residencias, anunció a Bobo y Platillo algo que luego ha repetido muchas veces, que iba a destinar 300 millones de euros para las comunidades autónomas para que pudieran mejorar la atención a los ancianos en las residencias. No sé si ese dinero finalmente llegó a las comunidades y si estaba finalmente destinado a ese objetivo o a otros. Pues al final no ha llegado, no hemos visto ni un solo euro, ninguna comunidad autónoma. Se nos dijo que iba a haber 300 millones de euros precisamente para atender las residencias y todas las necesidades que tenían, porque no ocurría solamente en Madrid, ocurría en toda España, y no ha llegado nada de ese dinero. Pero lo que es más grave, ahora, cuando se está hablando de repartir los 16.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, hubo un acuerdo inicial de 1.000 millones de euros para servicios sociales. Y cuando se ha hecho ese reparto, esos 1.000 millones se han quitado. Y se han vuelto a dejar a los mayores solos, a los servicios sociales sin protección. Esa izquierda que tanto habla de proteger a los más vulnerables, cuando tiene la oportunidad hace justo lo contrario. Cada vez parece más evidente que el gobierno central tenía datos, pero los ocultó, tenía información acerca de la peligrosidad de esta pandemia, pero no lo comunicó porque no quería deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Sin embargo, en los días previos a esa manifestación, desde la Comunidad de Madrid sí que se estaba dando el toque de atención de que algo pasaba. ¿Recibieron respuesta por parte del gobierno central cuando ustedes avisaban al gobierno de que había que hacer algo debido al riesgo de esta pandemia? Pues no, no recibíamos respuesta, no recibíamos nada. Pero aquí lo grave es que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, dijo que había una pandemia, que los gobiernos tenían que tomar medidas y se lo dijo específicamente al gobierno de España y no hizo nada. Durante diez ocasiones, en el mes de febrero, la Unión Europea advirtió al gobierno de España que tenía que tomar medidas ante lo que nos iba a llegar a todos y no se hizo nada. Lo único que se decía por los responsables sanitarios es que hubiera normalidad, que no pasaba nada y que estaba todo controlado. Llegó el 8 de marzo con informes de la Comunidad de Madrid. Ellos sabían los problemas que iba a tener convocar esa manifestación y no hicieron nada. Pero sí se desconvocaron otra serie de concentraciones y todos nos acordamos del mobile. Pero al Madrid también se desconvocaron manifestaciones como hemos visto con los evangelistas y no hicieron nada con el 8 de marzo. Por eso, desde la Comunidad de Madrid estamos indignados con lo que estamos viendo porque la Comunidad de Madrid advirtió, se vio sola en un momento determinado y no se hizo nada por parte del gobierno de España. ¿Cómo definiría, señor Izquierdo, la situación que tenemos en este momento en la Comunidad de Madrid? La presidenta Ayuso ya ha dicho que no piensa solicitar de inmediato el paso a la fase 3, que prefiere esperar al 21 de junio, a cuando se levante el estado de alarma. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues tenemos la fortuna de tener una gran presidenta que asumió el mando, que tomó las riendas, que tomó las primeras decisiones y que gracias a esas decisiones han salvado miles de vidas. Y en estos momentos en los que se está llevando a cabo esa desescalada, justo el próximo lunes finaliza el estado de alarma. Y la presidenta ha querido volver a ser prudente y quiere que todos seamos responsables, pero que recaiga esa responsabilidad en la responsabilidad individual de cada uno y que busquemos una ordenación precisamente para que no ocurra nada como hemos visto que ha ocurrido si no se toman medidas. Y que seamos escrupulantesamente rigurosos con los protocolos, con las recomendaciones sanitarias. Y eso es lo que se está pidiendo, porque por encima de todo y lo que más nos interesa son las personas y la vida de mucha gente. Pues veremos qué es lo que nos depara toda esta pandemia. Don Carlos Izquierdo, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Bueno, un placer estar aquí una vez más. Hasta luego, un saludo.